Bueno, está sumándose la gente. Bienvenida comunidad futbolera a todos y todas a este post-show en lo que hay a Cogeli para iniciar contacto. Marcelo Gómez, arroba Cogeli, en vuestras pantallas, hermano mío, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo excelente, Marcelo? ¿Cómo estás tú? Un abrazo muy grande a la distancia y a toda la gente que está conectada en este momento en nuestro video por Instagram. Bueno, nosotros acá bien, temperatura ideal, está bajando el solcito, pero me llega la luz del sol, así que energizado para este post-show. ¿Te puedo pedir permiso para comentarle algo a la comunidad futbolera antes de analizar la fecha del día de ayer? Por favor, Marcelo, no más. Bueno, por ahí, de mi parte y de todo el equipo, decirle a la comunidad futbolera que lamentamos mucho por ahí el silencio de esta semana. Fue una semana muy complicada para mí en lo personal, cubriendo al Puma, nunca me había envuelto en una situación por ahí de conflicto, como lo tuve que vivir el día viernes. Por ahí lo quiero comentar, a modo de transparentarlo todo, creo que el hecho de hacer comunidad significa que estemos al tanto cada uno de lo que hacemos. En este caso, nosotros siempre hemos sido muy sinceros con ustedes desde lo informativo, pero por ahí la información, no es que haya escaseado esta semana, pero sí, como les digo, se me hizo un poco difícil trabajar. Y quiero decirle algo, bueno, ya la ahondaremos cuando lleguemos al 1-1, pero por ahí las cosas que yo pueda decir como periodista, como interperiodista, como a mí me gusta que me llamen, nacen por ahí de la misma vorágine o de la misma sensación que uno puede incluso percibir desde la cancha. No me arrepiento de lo que he dicho, sobre todo en el último post-show, pero sí he analizado muy bien las cosas que dije y por ahí la forma en cómo dije algunas cosas. Acepto, comprendo que se hayan entendido mal y que se hayan prestado como para generar un tipo de violencia que yo obviamente no me hago parte. Nunca he querido ir a ningún entrenamiento con otra gana que no sea trabajar. Como los jugadores dicen que se matan entrenando, yo les puedo decir a ustedes, a la comunidad futbolera, a quien yo me debo, que yo también me mato cubriendo a Club Deporte de Antofagasta. Bueno, gracias Marcelo por este espacio, quería sacármelo del pecho y ahora sí nos metemos de lleno. Saludos a toda la gente que se está enganchando en vivo, estamos por nuestra plataforma estrella Instagram. Yo te lo quiero preguntar a ti, por ahí yo quiero un poquito andar más precavido hoy, pero lisa y llanamente, ¿cómo viste el partido ayer y a qué te sabe un nuevo empate, tres puntos de los últimos doce jugados por el Puma? A ver, si analizamos la foto del partido de ayer, el sabor de Boca no es tan amargo en relación a la película del último mes que ha sido para Club Deporte de Antofagasta, un mes bastante amargo donde se perdieron cuatro posibilidades consecutivas de atacar la punta y hoy día queda una opción meramente milagrosa de obtener el título y ya se nos complicó incluso el tema del pase a Copa Libertadores. Creo que hay que hacer primero esa división, si analizamos solamente el partido de ayer, mucho mejor a lo mostrado en la última semana, un muy muy buen primer tiempo, el primer tiempo sobre todo los 25-30 minutos iniciales, lo mejor del Club Deporte de Antofagasta desde el 4-3 a Colo Colo, pero lamentablemente la desilusión empaña ese primer tiempo porque en los segundos 45 minutos vuelve ese equipo que termina resignando el resultado, como que se ha visto desde el partido en Quillota, un segundo tiempo totalmente distinto, cuando en Católica siento que con muy poco, muy muy poco fútbol, y encontrándose con ese empate al comienzo del segundo tiempo, bastó para derrumbar cualquier intención anímica y futbolística del Club Deporte de Antofagasta. Fue demasiado diferente un tiempo al otro, Antofagasta después a través de la contra, a través de un resto físico mayor por los cambios en el segundo tiempo que no influyeron tanto futurísticamente, pero sí físicamente. Se tuvo el 2-1 en los pies de Sianpiquetti, que no estuvo bien en la definición en la segunda y muy bien Ditur en la primera, no se pudo lograr el triunfo, y Antofagasta que ahí estancado en este momento en el cuarto lugar, un cuarto lugar del que no va a bajar, es hacer la posición más baja que podría aspirar el Club Deporte de Antofagasta en lo que queda del torneo, porque ya Calera, que en esta quinto no lo puede alcanzar, aunque ganara sus dos partidos, Calera que viene de dos meses desastroso, pero también la opción, ya el título, como decía, ya se fumó, la opción de la fase de grupos, incluso el Código Libertador está muy muy complicada, que era el objetivo más realista a lograr ganando ayer. Si bien nos poníamos a tres puntos de Católica, ya era empezar a pensar en resultados no solo de Católica, sino que de Udeconce, de la U que se metió a la pelea de la nada, la U está aprovechando las caídas de Udeconce y las caídas de nosotros, y la poca contundencia de Católica, para estar ahí encumbrado a la pelea sin hacer absolutamente nada especial para querer ser campeón. Da lata porque, a ver, hemos recibido realmente por cierta gente crítica por ser malagradecidos, y creo que no por la campaña de Club Deporto Antofagasta, o inconformista, y creo que no es el caso. Primero, inconformista no, porque yo podría estar más tranquilo si hubiésemos visto una universidad católica escapada en la tabla a una universidad de Concepción que aprovechó su oportunidad y agarró la punta y siguió palmo a palmo peleando con Católica. Pero tuvimos cuatro fechas seguidas en las que pudimos agarrar no la punta inmediatamente, pero estar a tiro de cañón, y esas oportunidades las perdimos nosotros. Y además, ese conformismo anticipado que hubo por la clasificación en la sudamericana, y todo el discurso posterior de haber entrado ya en la historia del Club Deporto Antofagasta. Ok, ese dato está, existe, y no lo vamos a negar. Se entró en la historia del Club Deporto Antofagasta. Pero estuvimos muy cerca de entrar en la historia del fútbol chileno. Y eso es el inconformismo que yo siento en estos momentos. Hubiésemos sido quizá el campeón más inesperado en la historia del fútbol chileno, y bien merecido que teníamos haber sido el campeón del fútbol chileno, si se seguía jugando como se hizo durante gran parte del torneo. ¿Qué es esa desilusión? Porque ya desde la semana pasada estaba esa sensación amarga de que el campeonato se había ido, quedaba una luz de esperanza en lo que ocurrió ayer, si ocurría el triunfo ayer, se tuvo a la mano, no se logró. Y ver que queda para estas dos fechas, hay una sensación extraña en realidad, en lo personal, como que el campeonato pareciera que ya se acabó. No sé si queda esa sensación de que hay que pelear por algo más. Está el partido de la U, que más encima, que quedó pendiente, que si gana, ahí derechamente se nos hace muy difícil pelear por Copa Libertadores, y quedaríamos casi jugando, llegando a la última fecha, sin pelear nada. Comparto contigo, por ahí, a la hora del balance, ya nos sentaremos con un café, con un humo, con una piscolita, a hablar de lo que fue este año, lo que recorrió cada uno, porque cada uno seguramente tendrá su historia, su historia de viaje, su historia de compartir, en algún minuto de la temporada, algo en la cancha. Marce, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ya. Por ahí, esa historia que cada uno escribió, a la hora de las sensaciones finales, seguramente después de la fiesta 30 con Iquique, vamos a por ahí ponerla contra el piso, más tranquilo. Bueno, comparto contigo, Marce, el hecho de que por ahí, ya asegurar este cuarto puesto, ahora sí que podemos estar por ahí tranquilos, con ese agradecimiento del equipo lo que logró, pero también con esa espina muy clavada, muy, muy clavada, también para mí, de no haber visto en cancha, aunque se enojen los protagonistas, y quiero decirlo con mucho respeto esta vez, no hayamos visto por ahí lo que solamente tenía que continuar. Por ahí no se jugó tan bien contra Colo-Colo, lo dimos vuelta en un partido que seguramente sí va a quedar en la historia del club para siempre y de nosotros, pero por ahí la forma en cómo se levanta ese partido fue algo que no pudimos perseguir, lamentablemente, a favor nuestro, ni en Quillota, ni de local contra Audax, en dos festas consecutivas donde me parece que en esas dos festas sí perdimos el título. Estoy leyendo comentarios, Marce, dime. Dame un segundo que me desconecte y me conecto inmediato que se quedó pegada a la imagen. Dale, te espero. Aguante, hermano Moy, parte de Estamos Al Horno, nos manda un saludo desde el supermercado, comprando las compras del mes. Hola a toda la gente, voy a aprovechar de saludar bien rápido. La verdad que estos para ustedes los queremos mucho. Maxi Pereira, Francisco Arenas, Pablo Pelado Daimon, Dylan Bat, Germán, Yuchiro Sato, Bruno, 24, Cate García, Alba Gol, Walter, Ruti Capán, Felipe, voy a aceptar la solicitud a Cogeli, José Segura y Medonoso. Muchas gracias, disculpen si no los nombro a todos, o si es un 1980. Ahí sí, ¿todo bien? Todo bien, excelente. Te decía que leyendo los comentarios, la gente aquí obviamente quiere participar con nosotros, la hacemos partícipe también, opina del árbitro. Por ahí hay un partido, si nos permitimos en este espacio humildemente hablar del pasado, un partido que también va a quedar en nuestra retina, de cómo se comportó el arbitraje chileno a través del árbitro de ese partido, contra Calera de local, y por ahí también nos jugamos parte del título. ¿Ayer sentiste que la mano del árbitro por ahí perjudicó tanto como en ese partido contra Calera, más, menos, peor? A ver, lo de ayer es una pésima interpretación del arbitraje de Gamboa, o sea, es un error garrafal de su profesión misma de arbitraje. Ahora, creo que la verdad no influyó tanto como el mal cometido del arbitraje ante Calera, que también siento que un poco se exageró, porque de todos los tres o cuatro penales que en un momento se discutieron, recuerdo uno o dos que hayan sido para Antofagasta, y después se exaltaron los ánimos, el árbitro detuvo el partido, etc. Pero, lamentablemente, hay que entender que el arbitraje chileno es un desastre, y esos son contras con las que... Lamentablemente hay que entrar a la cancha esperando lo más probable un mal arbitraje. Suena un poco desgraciado para quien entra a jugar en virtud del juego limpio, de la equidad, y ganar deportivamente, pero los arbitrajes en Chile son horribles. O sea, el criterio de ayer, absolutamente de acuerdo con los reclamos del Club Deporte de Antofagasta, pero entregarle la responsabilidad a Gamboa de que no ganamos, creo que ahí también estamos exagerando un poco. Fue un mal arbitraje, sin lugar a dudas, se cortó una contra, sin lugar a dudas, pero en esa situación, cosa de ver fútbol fecha a fecha, era mucho más probable que Gamboa terminara el partido que no. O sea, más allá del evidente reclamo, además no es que no haya cortado un ataque en tres cuartos de cancha, sino que fue a la salida de la pelota real. Normalmente los árbitros terminan el juego de esa manera. Mal Gamboa, muy muy mal Gamboa, pero a ser tremendamente determinante el partido, no lo creo así. Bueno, a ver, mucha gente nos está preguntando por el técnico, nosotros publicamos una información confirmada, por eso la comunicamos hacia el público, por ahí de un cambio de parecer que estaría teniendo las últimas horas Gerardo Ameli, respecto a una oferta que no existe como tal, pero sí un acercamiento para, es decir, que hay interés real de Colo Colo para llevarse al técnico argentino del Puma. ¿Por qué comento esto, Marce? Todavía no vamos a detallar mucha información. ¿Crees que en este partido se dio cuenta Ameli un poco tarde de dónde tenía que ir la mano? y por ahí si tanta crítica de nuestra vereda, que siempre la hemos hecho con mucha altura desde un punto de vista muy muy profesional, por ahí incidió en algunos rendimientos, sobre todo individuales, por ejemplo, el de Augusto Barrios, que también estaba muy muy molesto conmigo, y a quien, a través de este medio, le aprovecho mandar un saludo, felicitaciones por el partido de ayer, porque en realidad fue un tapabocas, espero que no por el enojo para mí o para estamos al horno haya sido producto de su juego, pero lo que iba a amarse, ¿qué te pareció respecto a otros partidos el desempeño, sobre todo táctico, del Puma? Se ganó, a ver, se ganó en fútbol, indudablemente se ganó en fútbol, porque la gran crítica que teníamos en cuanto al ataque del club de Porto Antofagasta es que se había vuelto absolutamente monótono en el pelotazo, e intentar ganar una segunda pelota sin mayor idea que la suerte de que Flavio Sampiquetti ganara ese pelotazo, y no había desborde por las bandas, no había soltura de los laterales, no había conexión a ras de piso, no había un pase entre líneas, y mucho de eso apareció en el primer tiempo ante Católica, ayer, el ingreso de Becker fue fundamental porque hizo que la pelota corriera a ras de piso a favor de Antofagasta, Antofagasta no solo atacó, sino que también se instaló en terreno real, creo que eso fue lo mejor de Antofagasta en el primer tiempo, más allá de la llegada, Católica no salía de su terreno, así como nosotros estuvimos muy, muy mal la semana pasada ante Everton, prácticamente no pasamos de mitad de cancha, fue Antofagasta esta vez, la que hizo que el rival no pudiera pasar el círculo central, había buena presión en la salida, el mejor ejemplo es el gol al minuto, y el trabajo de Becker ayudado por por tener atrás hombres, bueno, de partida un Villagra ubicado solamente en función defensiva porque no tiene el recorrido que puede tener Sandoval, que tenía en su momento Michael Leve, Augusto Barrios, se vio mucho más mucho más simple a la hora de jugar fútbol, él tiene una técnica exquisida, sale jugando muy fácil, de repente en un metro cuadrado sale jugando con el balón muy muy bien, pero estaba haciendo una o dos de más y cuando haces una o dos de más con un equipo que además estaba jugando a atacar en dos o tres segundos llegar al arco obviamente no no era productivo su su labor en el campo ayer con un ritmo más pausado en la generación de fútbol él aportó porque él tiene buen toque, él tiene salida de galón hubo Oscar Hernández que estuvo también muy bien en la entrega se vio activo con ganas siendo que también hace mucho rato que no tenía minuto en cancha y además el hecho que también un muy buen primer tiempo de Jason Flores que instalado en la zona izquierda del ataque de Antofagasta con su faceta ofensiva terminó siendo prácticamente el mejor defensor de Antofagasta porque hizo que José Pedro Fensalía que es lejos el mejor jugador de Católica jugador más regular junto con Agüedi y con Dicuro no tuviera accionar ofensivo Fensalía no prácticamente salvo una jugada en el primer tiempo no pasó la mitad de la cancha ¿por qué? porque era Jason Flores estaba mucho más preocupado de Jason Flores es decir a través de instalarse en campo contrario Antofagasta fue mucho mejor no solo en fútbol sino que neutralizó la idea de Católica el problema es que eso duró 45 minutos y además quedó esa sensación me da esa sensación de que se repitió lo mismo de los partidos pasados y creo que los rivales ya lo sienten que con un gol Antofagasta se viene abajo anímicamente y no no es el mismo de lo que te puede mostrar en los primeros tiempos porque por ejemplo con Audex italiano no fue un buen partido pero si fue dominador el primer tiempo Antofagasta con Salvi de Quillota no fue un buen partido Antofagasta pero si fue dominador del partido pero recibe el gol y cambia totalmente el partido no es que el rival haya llegado con merecimientos al empate sino que ocurre la jugada y de ahí baja el rendimiento del cuadro bueno le mandamos un saludo enorme a toda la gente que nos está siguiendo en vivo estamos haciendo el análisis post partido nuestro post show nuestro mítico post show así que bueno seguimos con discutiendo el partido de ayer la fiesta 28 que nos deja cuarto ya inamovible ese lugar solamente nos queda pelear por ahí un hipotético tercer segundo lugar y bueno siguiendo en esta ruta de los 90 minutos antes de ir al 1 a 1 por ahí proyectando lo que fue este primer tiempo por ahí proyectando el último partido de local de esta temporada histórica por ahí proyectando que nosotros tenemos alguna información de que muchos jugadores de este plantel va a buscar nuevos horizontes va a buscar nuevos desafíos ¿cómo crees que debería ser la atmósfera en esta próxima fiesta luego del parate para recibir a una unión española que por ahí no sé si se juega tanto pero sí me parece que es una última instancia para la gente para la comunidad futbolera para Antofagasta entera todo el hincha de ir a apreciar a este equipo que no lo vamos a volver a ver nunca más a ver primero hay una detención inconceguible del campeonato por dos semanas es la cuarta detención del torneo desde que desde el mundial no solo una detención por la fecha FIFA sino que está esa ridícula idea de haber hecho la final de Copa Chile partido y vuelta con una semana de diferencia por ende hay que ver cómo vuelve Antofagasta futbolísticamente después de después de este parate en algún momento le hizo bien a Club Deporte Antofagasta porque recuperó jugadores un momento hubo detención en el campeonato donde había mucho lesionado y le venía muy bien futbolísticamente hubo un momento creo que no ayudó para nada la detención del torneo posterior al empate ante San Luis de Quillota porque quedó esa sensación amarga y parece que se mantuvo en el ambiente en el equipo hasta el partido con Audax y no quedó esa opción de revancha deportiva rápidamente y hay que ver qué pasará en esta detención ante Unión Española que viene bien incendiado con el despido de Martín Palermo y la absolutamente impresentable decisión de Fernando Díaz de asumir el de bajarse como gerente técnico y asumir el primer equipo un Fernando Díaz que estaba vetado por el plantel para entrar al camarín producto de del evidente cerrucho que quería ejecutar sobre el cuerpo técnico argentino así que en ese sentido el desánimo quizás o la baja de ánimo de Antofagasta es un tema mucho más futbolístico contra un camarín que va a estar derechamente en una discusión en plenas llamas así que espero que que este esta detención venga bien para para un poco a lo mejor enfriar la cabeza de los jugadores porque obviamente no los objetivos cuando se nos vimos la opción de pelear el título los objetivos quedaron muy dispersos es si está a puerta de algo muy grande y ves que desde la cabeza ya directiva no hay una gran intención de ir al premio mayor sino que conformarse con poquito versus la ambición deportiva versus otros jugadores que que indudablemente a través de la buena campaña ya están pensando en mejores intereses porque el equipo porque el club no está no está pensando en crecer deportivamente es una ensalada de sensaciones me imagino que espero que se clarifiquen durante esta semana y ya que no quedó que ya estamos fuera de la pelea del título que a lo mejor muchos dentro del club no querían o no estaban seguros de ir se unan en un objetivo mayor y decir en un objetivo más claro menor pero más claro y decir vamos por la copa de libertadores porque ya la sudamericana está más que asegurada el cuarto puesto está más que asegurada incluso y esperemos que se reúna eso que exista ese consenso de decir por lo menos vamos a pelear la la fase de grupos perdón la fase previa de copa de libertadores porque el plantel en virtud de esto todo esto del 2018 se lo merece el premio el ser cuarto en este campeonato es histórico para el club de Puerto Tocasta pero termina va a terminar siendo el mismo premio que la horrible campaña de Colo Colo por ejemplo y creo que eso para para quien siguió la campaña todo el año para quien ha visto el campeonato chileno todo el año creo que queda con mucho sabor perdón está mal dicho pero queda con con un sabor creo muy muy amargo claro quedamos con con eso atragantado que era por ahí gritar el título nosotros lo repetimos constantemente porque por ahí la gente tiende a pensar de que nosotros somos muy extremos muy exigentes pero también ha circulado bueno antes de pasar al uno a uno me parece que ahora nos fuimos a un tema que realmente hay que considerarlo desde un punto de vista ya más nacional no solamente acá aplicado a lo local que por ahí estamos ante una era de tanta información de tanto va y vende de cosas que no nos damos cuenta de lo que está ahí enfrente de nosotros y por ahí a nosotros nos cuesta un malestar o a mí por lo menos me cuesta un malestar del jugador en este caso por opinar de fútbol pero qué está pasando con nuestro fútbol es decir por qué en este campeonato que por ahí habían tantos candidatos al título al final terminan las últimas tres cuatro fechas con todos estos equipos protagonistas sin querer ganar un partido o sin poder ganar un partido o sin dar vuelta a una adversidad que hace dos tres fechas atrás la podían dar vuelta qué pasa qué sucede más allá del arbitraje más allá si el plantel es más caro más barato qué pasa con con el sentido más más básico de lo que es competir de por ahí no sé yo cuando jugaba la pelota realmente he llegado hasta llorar cuando he perdido de rabia de impotencia por ahí no sé si tú compartes conmigo Marce que estamos viendo no sé si la palabra es mediocridad pero si la palabra puede ser conformismo un conformismo por trabajar un conformismo por mantenerse ahí marcando el paso pero todos sabemos que cada trabajo también es remunerado todos trabajamos por dinero para bien o para mal pero pero qué pasa o sea antes de ir al 1-1 creo que tú nos puedes responder mejor que nadie esto porque también no ha sido tema nuestro o sea aplicado insisto a lo local por ahí exigirle un poquito de más al míster por ahí exigirle un poquito más a los jugadores sino que ya hay periodistas que hablan del tema hay un medio total que se está sumando este tema que es una realidad que este campeonato para bien o para mal insisto nos abre o les abre los ojos a otras personas a ver se conjugan varios varios factores primero es el hecho mismo que el fútbol se ha convertido en un negocio primero antes que todo o sea el tan tan mal gastado tan prostituido concepto del amateurismo se ha perdido o sea el hecho primero por el que nos gusta el fútbol a todos y por el que me imagino que la inmensa mayoría de los futbolistas se dedicaron a esa profesión fue porque desde chicos le aparecía esa necesidad de ganar de la gloria no creo que ninguno de nosotros hayamos jugado meramente al fútbol por correr si jugamos una liga no creo que nos conformemos con estar en la mitad de la tabla para abajo en algún momento queremos subir que se logre otra cosa pero queremos eso hoy día con esa estabilidad económica que entrega el fútbol muy por sobre la media para gente que no ha tenido un mayor esfuerzo a ver que se entienda bien no lo estoy tratando de tontos ni nada pero el fútbol es la profesión más fácil para para tener un 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 porvenir económico muy por sobre la media o sea el sacrificio del que tanto se llena el futbolista es mucho menor al de otras profesiones eso y eso obviamente si está haciendo algo bueno para la gran mayoría se conforma y es más importante lo extra deportivo que el que la gloria misma del fútbol eso por el tema jugadores porque ya a lo mejor no sé los jugadores que en mitad de año la primera oferta se van ven 6-0 en una oferta económica y listo antes de quedar en la historia del club o de una ciudad el tema de los entrenadores para qué decir ahí sí que yo puedo hablar de mediocridad hoy día lo comentábamos hoy día en la mañana en la actualidad el entrenador chileno tiene un miedo absoluto a trascender o sea quedó tan atrasado en el aprendizaje del fútbol en absorber la tecnología en viajar a ver a ver fútbol a conocer otras realidades que prácticamente ya tiene miedo a competir absolutamente o sea ellos el mismo Héctor Tapia tanto que saca en cara el hecho de llegar a cuartos y final de la Copa Libertadores Colo Colo debería estar peleando siempre llegar a cuartos y final de la Copa Libertadores porque es un equipo campeón no es que O'Higgins haya llegado a cuartos y final de la Copa Libertadores no es que Palestino haya llegado a cuartos y final de la Copa Libertadores Colo Colo está entre los 6-7 primeros de la tabla histórica de la Copa Libertadores y siempre andan reflejando en la cara esos logros que en virtud de los últimos 15 años del fútbol chileno es algo por sobre ese promedio pero el fútbol chileno en los últimos 15 años ha sido un desastre internacionalmente y hoy día el entrenador chileno tiene una facilidad fuera de los logros deportivos para tener un trabajo estable porque está este banco de esta bolsa de trabajo que es el CDF y yo lo escribí hoy día en Twitter o sea un entrenador chileno con un buen contacto con un buen representante te hace te hace una ruta de dirige un equipo dura un año queda sin trabajo se va a otro equipo lo despiden gana una buena indemnización aparece en el CDF luego se le ofrece una gerencia técnica luego agarra otro medio de comunicación luego quiere volver a dirigir tiene siempre un equipo disponible porque en este campeonato se cambia de entrenador a cada rato y así y hacen un círculo vicioso en el que ya ni siquiera le interesa pelear ir a tener un trabajo en el exterior porque la gran mayoría no del ancho es cosa de ver lo que sucedió con Joder Alolmos que duró dos meses en México y tercero está el hecho de la de la de la absoluta falta de fútbol de de los dirigentes o sea si tú no tienes un jefe que te que que te no que te apriete sino que te motiva a ir por más obviamente te vas conformando solo en tu trabajo te vas achanchando te vas ablandando y no vas por objetivos mayores aquí el objetivo mayor de los de los dueños de los equipos es retirar utilidades vivir de lo de no CDF y lo demás que se joda la inversión en inferiores que se joda a la inversión en infraestructura que se joda yo diría para equipos como Club Deporto Antofagasta no solo Club Deporto Antofagasta sino que el grueso de los equipos que no han ido históricamente a pelear un torneo internacional es un cacho clasificar el mejor ejemplo fue Cobresal que se desguazó y al año estaba en segunda siendo campeón y una actuación donde se comió goleada no hay intención de trascender en realidad por 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 la mayoría de ninguno de estos tres tres estamentos hoy día lamentablemente el fútbol chileno está convertido en una jaula de vivos donde todo es viveza donde todo es es careta es es imagen quizás imagen y dinero y bien poco de gloria no sé si en 20 años la gente que esté informándose de fútbol recuerde los equipos de la temporada 2018 de la temporada 2015 de la temporada 2004 nosotros que siempre nos vamos a guiar por la campaña del 90 vimos quizás la mejor liga chilena de la historia y nos acordamos toda la vida de Colo Colo campeón de la Unión Española que le peleó el Sao Paulo la Universidad Católica que llegó a la final el tremendo Colo Colo del Aire Benítez y nosotros de quién nos vamos a acordar cuando cuando viejos cuando queramos enseñar a lo mejor a nuestro hijo a nuestros nietos de fútbol de quién vamos a hablar pero a ellos no les interesa porque tienen la cuenta bancaria 15.000 veces más grande que de la de los ídolos que estamos hablando nosotros o de la que nos hablaron nuestros papás bueno comunidad futbolera un privilegio estar escuchando al número 1 a Cogeli enseñándonos un poquito del fútbol y compartir también con ustedes nosotros criamos la gloria en este 2018 todavía se puede el 2019 todavía se van a poder se van a venir cosas importantes seguramente pasemos al 1-1 amigo mío que te parece si dale dale bueno aprovecho esta instancia para mandarle un saludo ojalá que lo tome bien a Pablo Garcés por ahí dije algunas cosas que siento como futbolero pero que pude haber dicho de mil veces mejor manera lamento mucho que esto haya trascendido a nivel por ahí personal o que se haya confundido que para mí hay una doble intención soy hincha del Puma por ahí los jugadores no se dan cuenta todo el esfuerzo que hay detrás de esto por ahí cuando nos ven se cagan de risa y están en todo su derecho no somos amigos de ellos no nos conocen nosotros tampoco tenemos la suerte de conocerlos íntimamente pero créanme que esto es con mucho amor con mucho amor a esto a la camiseta quiero darte la vitrina a ti de Pablo qué te pareció el partido del Halcón y bueno si lo quiere hablar por zona por la línea de cuatro la defensa en general lo que tú quieras hermano sí mira creo que en realidad por zona lo de García ayer estuvo bien tuvo dos tapadas importantes en el segundo tiempo una muy buena que la jugada en sí fue anulada pero creo que fue una tijera en este momento no recuerdo bien la jugada pero la reacción fue muy cerca y muy bien en reflejo y otra también en el segundo tiempo la tengo anotada por ahí pero se me perdió lamentablemente nada que hacer en el gol porque primero creo que la media vuelta es muy inesperada para él es muy rápido el gesto técnico de Sebastián Sáez estaba muy tapado también se ve en la cámara trasera en la repetición del gol y además la pelota va muy lenta es como no sabría cómo explicarlo sin recibir ese remate en realidad porque fue como un gol de FIFA de Play 4 sí es una cosa muy rara cómo va el balón porque el balón va dando vueltas así muy lento para la jugada en sí porque no es una definición borde interno no es tampoco un remate pifiado que de repente uno en el mismo remate el arquero te reacciona sino que Sebastián Sáez da la media vuelta remata bien golpea bien el balón y la pelota sale muy muy suave y además pegadísima de hecho la pelota pega en la red lateral lamentablemente nada más que hacer en ese sentido para Garcet estuvo bien cortando balones yendo firme al balón lo criticamos en Quillora porque él había estado yendo a puñetear constantemente y estaba ganando quiso cambiar de su costumbre quiso agarrar el balón se le va pero en eso ayer también estuvo seguro también con la salida más segura jugó mucho más de manos en su juego de pie para mí no es para nada bueno le cuesta tener un remate un saque largo normalmente no te cae el pie como no es un arma de gol de contraataque probablemente tal pero con las manos también estuvo más activo salió rápido en ese sentido bien Garcet y nada que repulsarle en el gol bueno aquí también me voy a tomar un tiempo aprovecho de mandarle un saludo como él se lo quiera tomar a Pablo Magaláez que por ahí tuvimos un encontrón en la semana pasada no pasó nada todo bien espero no estar rompiendo ningún código solamente quiero aprovechar esta vitina para decirle lo mismo por ahí si él se ofendió por algo que he dicho bajo ningún punto de vista ha sido de maricón o pecho frío o lo que sea y por ahí me hubiera gustado que él me hubiera dado la oportunidad para para calmadamente decirle las cosas que por ahí sentí tras la derrota contra Everton lo hablábamos recién lo de la gloria lo de sentir quizás por ahí no tanto el peso de la billetera sino que por ahí si levantar una estrella nosotros sabemos que los jugadores querían eso y mucho más pero por ahí el hincha es muy pasional y yo sobre todas las cosas soy muy pasional ojalá que tengamos la oportunidad de hablar y bueno si no no pasa nada todo bien lo mismo de recién Marce te tiro la pelota a ti que te pareció uno de los capitanes del equipo Maga a ver defensivamente bien porque Vilches aun cuando no jugó en su posición natural no causó no causó mayor daño mejoró defensivamente en relación al partido pasado porque Salinas en el segundo tiempo se apoderó de su zona en Sausalito no ocurrió así con con Vilches aunque en general el primer tiempo fue muy malo de Católica y después después el ingreso de Munder que en algún momento no no te voy a negar no estiritó un poco la pera porque el hombre con mayor habilidad del cuadro cruzado tampoco no trascendió por por ese lado si yo le le pido siempre algo más ofensivamente y está muy muy en deuda en ese sentido antes creo no se le pedíamos tanto porque había quedado tanta de memoria el cuarteto defensivo en su momento que Magalás por la zona izquierda él siempre se aporta mucho más defensivamente que ofensivamente y por la zona izquierda al estar a pie cambiado él sabe jugar a pie cambiado pero obviamente el aporte ofensivo cuando juega a pie cambiado es con un cambio menos es obvio a no ser que sea ambidiestro pero pierna cambiada y con la potencia física que tiene uno quizás yo no le pido que vaya con pelota dominada a los 60 metros pero sí que pase más por la espalda porque él tiene potencia física puede ganar una pelota en velocidad y ayer tenía aún más esa responsabilidad porque Antofagasta no tenía los dos punteros que ha tenido siempre no tenía los dos extremos Eduardo Arbello Felipe Flores que han sido lo que normalmente han jugado en la posición de extremo sino que era solamente Jason Flores y un Jason Flores recargado por el otro sector por ende uno le pide al lateral del sector contrario mayor proyección y no no fue así a prueba pero apenas porque no estaba para desnivelar más aún con un con un lateral que estaba jugando a pie cambiado y que regularmente no juega en esa posición como como mañasco bueno un saludo a Paulo reiterarle la más buena onda de mi parte de nuestra parte y ojalá que de su entorno y de él mismo no se olvide que nosotros en esta humilde plataforma lo estábamos postulando a la selección hace no muy no mucho tiempo atrás qué te pareció el gran partido que hizo Tomás Astaguraga bien la línea defensiva en general bien Astaguraga creo que sería redundante hablar del buen rendimiento que viene del fecha a fecha Chapa Rojas bien también su fuerte jugando como centrales en la lectura del pase del rival él no es no es un jugador veloz sino que él gana los manos a manos él tiene mucho mejor tiempo y distancia que velocidad en ese sentido estuvo muy muy bien en cruces en algún momento si Católica el primer tiempo intentó llegar con mucho pelotazo alto hacia la zona de Chapa Rojas en algún momento hubo dos tres rechazos que quedaron ahí a a a Mercedes de Católica creo que dos de Rojas y uno de Villagra no recuerdo exactamente que pudieron haber sido ocasiones de Católica afortunadamente no no ocurrió si un reproche a la zona defensiva en general que pasó no ocurrió en el tercer gol sobre todo de Salinas con Sausalito y que a mí me asustaba mucho durante el partido de ayer es que hay ciertas pelotas como pequeñas toletole que se llaman en el fútbol que me da la impresión que no se rechazaban nunca del área de Antofagasta hay mucha pelota ahí que queda trabada a la entrada del área en el área grande que cualquier ese balón se te puede ir para cualquier lado y puede quedar en un rebote le puede quedar un delantero solo como le ocurrió en el 3-2 de Salinas ayer siento que ocurrió mucho eso y me da miedo en realidad me da miedo y el gol en sí hay un error en conjunto de la zona defensiva que nadie fue a apretar a Sebastián Saez creo que también eso ocurría en otros partidos que no puede se hace Saez da la media vuelta entre entre Augusto Barrios entre Pollo Hernández entre Astaburaga y entre Chapa Roja los cuatro quedaron como barrera se pusieron como barrera para evitar el rebate y ninguno fue a apretar el remate de Saez se le dieron ese uno dos segundos de ventaja y lamentablemente Católica nos vacunó es un error ya de partido que ocurre en el momento y que todos pensaron lo mismo que se yo pero si uno ve el gol Saez uno en un círculo está rodeado de jugadores de Antofagasta y nadie lo va a apretar todos se ponen veo hasta Uruguay que pone los brazos atrás Pollo Hernández que que levante el pie para detener pero esa barrera lamentablemente no no fue lo suficiente para para evitar el gol gran partido del Chapa como siempre confiable y el último cerrando la línea de cuatro Francisco Figo Sepúlveda bien Sepúlveda bien Sepúlveda porque si bien Chapa fue en salida estuvo más ocupada de Jason Flores sigue siendo la casi la mejor arma ofensiva de Católica pasó solamente una vez en el primer tiempo en el segundo no le recuerdo en realidad una jugada quizá haya una no lo recuerdo defensivamente bien ofensivamente lo que digo de Pablo Magalá es lamentable el lateral normalmente está más acostumbrado a jugar en ambos lados de la cancha pero si quiere aportar ofensivamente tiene que tener un mayor dominio de la pierna y nábil porque es innegable que le restas velocidad a tu avance o no puedes sentarte primera tendrías que tener un revés maravilloso tipo tipo cuaresma para jugar con gran facilidad por el lado izquierdo recuerdo un lateral un lateral izquierdo que jugaba muy bien siendo derecho era el Murci Roja pero el Murci Roja era pequeño y era veloz o tenía un buen enganche y sacaba buen centro dentro de lo que se le puede pedir a Sepúlveda siempre afortunadamente es pulgar arriba a mi también me gustó el partido de Figo la verdad toda la línea de cuatro incluyendo el arquero fue un partido que me quedo más con la imagen del primer tiempo obviamente la zona media una zona que en la previa hago un paréntesis si está todavía por ahí en línea Eduard Bello se ha sumado también Matías Parada en su minuto a la transmisión dos jugadores del Puma la gente explota obviamente con los saludos y la buena onda para ambos y para Eduard que le mandamos una pronta recuperación ojalá verte pronto Eduard la zona media y que la vuelta sea que el regreso sea con la con la camiseta del Puma ojalá ojalá con la 20 zona media de la semana lo charlábamos por ahí anticipábamos hartos cambios y apareció Pollo Hernández acompañando a Villagra como tú lo mencionaste en labores netamente defensivas como volante de corte sin molestar a la gente que no le gusta eso y por otro lado por el lado derecho Augusto Barrios uno a uno por el núcleo por la zona como tú quieras hermano mío mira una zona de partida novedosa porque es el primer partido del campeonato sin Gabriel Sandoval que tenía asistencia perfecta hasta hasta el día de ayer y por ende era el primer partido sin Sandoval y sin sin Lepe que ha sido la dupla que se repitió durante prácticamente 25 partidos 10 Villagra siento que quedó un poco al dedo en el segundo tiempo físicamente sintió la la falta de de fútbol de 90 minutos porque recuerdo un muy buen partido de él ante ante Palestino pero con otro con otro hombre de corte al lado de él que fue en ese momento Michael Lepe Michael Lepe creo Michael Lepe y y ese y esa y su posición mucho más estática en el centro de la cancha creo que favoreció en el la generación de fútbol de Antofagasta ¿por qué? porque hizo que Augusto Barrios corriera mejor la cancha ayer tuvo un recorrido mucho mejor que el resto de los partidos donde estaba más más estático hasta quizás confundió la posición a lo mejor le fue tomando un poco más el pulso a la posición participó más ofensivamente Augusto Barrios tuvo toque de balón más más fluido no se detuvo tanto con la pelota de los pies cuando Antofagasta tenía la pelota y para avanzar en algún momento no sé salió muy bien jugando tuvo el balón más tiempo de lo digo a lo mejor pero en la orilla con jugador apretado intentó imaginó salir con el balón pero como Antofagasta en los partidos anteriores jugaba rápidamente él no entregaba su idea al equipo ayer se vio sin lugar a dudas mucho mejor y me sorprendió también lo de Oscar Hernández que sin destacar entró con ganas entró punzante presionando lo vi presionando harto en la salida de Antofagasta de Católica y él también tiene pie él tiene pase rasante puede ser la primera salida del equipo en algún momento lo teníamos casi olvidado porque no había sido considerado hace harto rato y creo que quizás físicamente se fundió no sé por dónde haya pasado el cambio específicamente pero el primer tiempo como el de todos en realidad aprobó ya el segundo tiempo influyó mucho el tema físico en el medio campo sobre todo en el medio campo porque tenías tres hombres que no jugaban 90 minutos hace mucho rato Villagra Pollo Hernández y Becker y eso sin duda recintió el equipo no solo en la generación sino que las líneas se separaron tremendamente ya no era el equipo compacto con compañeros a 10-15 metros sino que la línea media y la línea ofensiva estaban tremendamente separadas en el segundo tiempo a ver de la mitad de canta Pollo Hernández siempre destacado por su técnica por ahí la falta de fútbol nos lo acompañó para terminar por ahí todo el partido al mismo ritmo pero me gustó mucho su partido me gustó el partido de Villagra y lo personal muy contento por el reconocimiento Augusto Barrios por ahí también sé que estaba muy molesto conmigo por algunas cosas que dije nunca fue con mala intención y bueno yo era el loco por ahí que el año pasado o a principio de este año realmente me peleaba con todo el mundo porque yo decía que Augusto tenía que ir a la selección que Augusto tenía que reemplazar a Mauricio Isla en la selección ojalá que el jugador de fútbol ahí en frío entienda que nuestra pega por ahí también se complica a la hora de desatar las pasiones y bueno avancemos Pablo Becker se entiende a Marce que lo que hacemos nosotros es partidario o sea no es una opinión neutral nosotros imagínense que nosotros la gran mayoría de los post-show lo hacemos una vez terminado el partido o sea con la sangre hirviendo la sangre hirviendo absolutamente y tenemos que poner el cabeza fría para hacer un análisis futbolístico pero no solamente opinamos en virtud de lo de lo que vemos que es lo natural sino que también que es lo que sentimos porque a lo mejor una radio de Santiago te va a decir oh que viene ayer Augusto Barrio que viene a Augusto Barrio lo figura el partido y le dará lo mismo pero a nosotros nos gusta cuando Augusto Barrio o algún jugador del plantel juega un buen partido y nos calentamos y nos enojamos y nos duele cuando un jugador juega un mal partido ese es el plus que nosotros entregamos en lo que hacemos acá en esta Malone Bueno un saludo un saludo grande a Augusto por si en algún minuto puede ver esto para mí la revelación del momento a lo mejor lo pedíamos de fechas atrás que se le diera la confianza Pablo Becker ¿qué te pareció el partido de la joya? Era necesario era necesaria la introducción de un jugador de un enlace en lo personal o sea a mí me encantan los días por mí que no mueran nunca los días habilitadores que te ponen un pase entre líos porque eso ya en el fútbol moderno prácticamente no hay pero además de mi gusto personal Antofagasta lo necesitaba lo hemos dicho ya hasta el cansancio era demasiado monótono el ataque a Antofagasta y se estaba haciendo muy predecible muy fácil para las defensas rivales porque era esperar de frente el pelotazo y pararse bien y listo Becker no Becker te entrega la sorpresa él puede situarse quizá en la mitad de la cancha en la orilla y te tira un pelotazo de 30 metros y te lo entrega al pie Becker te entrega un pase para que un puntero te desborde y meta un centro con ventaja y además Becker te entrega esa pausa y esa posesión de balón para que el equipo pase no solamente atacar no solamente atacar con el hombre en ofensiva siempre mejor en el fútbol para atacar mejor llegar que estar a veces y eso no tenía Antofagasta Antofagasta estaba atacando con dos o tres hombres los que estaban en ofensiva en ese momento a recibir el pelotazo y Becker te entrega esa opción era necesario era absolutamente necesario lamentablemente repito con lo que dije de Villagre y Pollo Hernández el segundo tiempo se cansó no sé cuánto hace cuánto tiempo que no tendrá 90 minutos completos de fútbol también lo hablábamos la mañana se le encomendó una tarea también de más de persecución en el segundo tiempo y eso obviamente terminó fundiéndolo más pero cuando estuvo pleno físicamente sin lugar a dudas muy bien y creo que incluso sin lesión y sin la presión de los minutos sub 20 porque obviamente en algún momento Collado estuvo al principio por sobre Becker en ese sentido era un jugador titular en todo lo que hubiese sido la segunda rueda Pasamos al ataque yo aquí le doy una disculpa a la comunidad futbolera porque el día miércoles observamos que Jason estaba practicando de titular acompañado del Tuku y luego no tuve la oportunidad de confirmar el equipo el sábado me había quedado con lo visto el viernes lamento haber cortado la racha de 100% efectividad pero bueno la inclusión de Jason ¿qué te pareció? ¿cómo se combinó con el Tuku? para mí dos jugadores que eran titulares de la fecha número uno el mejor partido de Jason Flores creo desde el minuto uno lo habíamos dicho que el rendimiento con camiseta titular no había sido el mismo que con todo lo bueno que entregaba cuando era era revulsivo cuando empezaba los segundos tiempos muy muy buen primer tiempo de Jason Flores atrevido punzante lo repito en virtud de lo que señalé al principio su función ofensiva terminó siendo también la mejor defensa del club y por tanto pagaste el primer defensa porque impidió que Fensalía atacara buscó diagonales buscó diagonales llegó a línea de fondo atento puso un pase de gol cuantos pases de gol tenía Jason Flores en su minuto jugado creo que serán cuatro o cinco asistencias un número considerable para el minutaje que tiene Jason en el campeonato no entendí el cambio para nada no entendí el cambio él seguía él él no solo es vertical sino que él también te puede hacer diagonales él puede buscar una pared en algún momento con el nueve de turno y si bien no tiene un solo gol en el campeonato no le tiene miedo a rematar al arco no es un jugador solamente de desbord y centro me pareció inentendible el cambio en realidad y no claramente no fue un tema físico porque se le vio muy enojado con la sustitución e incluso el lenguaje corporal él sale diciendo como no porque él sabía que estaba haciendo un buen partido y creo que todos lo vimos así se nos está acabando el vivo por la plataforma nos vamos a una pausa volvemos inmediatamente vale disculpe comunidad futbolera llegamos a la hora pero volvemos al tiro al tiro al tiro todo todo todo